Contingencia. Conversación. Opinión. Actualidad. Aquí comienza Perfiles Ciudadanos. Muy bienvenidos a Perfiles Ciudadanos. En el día de hoy estamos junto a una gran entrevistada. Ella participó en la primera temporada de nuestro programa. Y hoy, cuando ya estamos en la segunda versión, en la segunda temporada de Perfiles Ciudadanos, está junto a nosotros, concejala de nuestra comuna de Santa Cruz. Quien va a la reelección como concejala, sonó muy fuerte también como precandidata alcaldesa de nuestra comuna. Vamos a conversar diversos temas de la actualidad. Mucho, mucho que conversar hoy junto a nuestra entrevistada, Anita Cardoche. ¿Cómo está Anita? Bienvenida una vez más a nuestro programa. Recordábamos que anteriormente tuvimos la oportunidad en la primera temporada de estar conversando varios temas locales. Algunos de ellos vamos a seguir abordando en esta oportunidad. Porque recuerdo que en la primera entrevista que tuvimos, en la vez anterior, hablamos bastante de educación. Y hoy es uno de los temas que queremos también conversar con usted. ¿Cómo está? Bueno, Alejandra, estoy muy bien. Saludar a todas las personas que nos están viendo ahora en el programa. Decirle que para mí es un orgullo estar aquí invitada. También voy a tratar de dar respuesta a cada una de las consultas que tú me estás haciendo. Yo creo que uno tiene que ser súper transparente en el trabajo y en su actuar. Y pretendo que la gente entienda que cada una de las respuestas que uno da como concejal es relacionada con su trabajo, con sus inquietudes y con las cosas que a uno le gustaría hacer en algún minuto dado y que por diferentes situaciones no se dan. Pero que estamos al beneficio de cada una de las personas de la comuna porque uno ha vivido toda la vida acá y lo relevante e importante son nuestros vecinos. Bueno, Anita, concejala, ¿hace ya cuántos años llevamos como concejala? Ya sería mi tercer periodo. Tercer periodo como concejala, ¿en qué comisión actualmente estás participando? Bueno, de verdad que estoy en finanzas, estoy en la comisión de educación, estoy en la comisión de turismo y cultura. Así que bastante trabajo hemos tenido con los temas de cada una de las comisiones que participamos y obviamente que tenemos mucho que contar respecto a cada una de ellas. Bueno, Anita, vamos a estar conversando bastante del tema político también, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Participas en la comisión de educación. Recuerdo que la vez anterior nosotros estuvimos conversando bastante acerca de este tema, de este famoso PADEM que se había cancelado por parte de nuestro municipio y lamentablemente hace algunas semanas atrás participando del consejo municipal vimos que como consejo ustedes estaban analizando esta grave problemática y lo digo grave no tan solo para generar la polémica que sabemos que se suscitó en la comuna sino que porque es un tema que realmente como santacruzano, como mamá en este caso te digo, nos hace pensar muchísimo que fueron los pésimos y desastrosos resultados de la prueba SIMSE de nuestra comuna de Santa Cruz situándola en las peores de Colchagua. Mira, yo siento y lamento mucho que ocurra esto en la comuna de Santa Cruz. Yo creo que uno como comuna y además como autoridad de la comuna tiene que ser bien responsable y poner la cara y reconocer cuando cometemos errores. Aquí yo creo que el error más grande es la tozudez, de verdad porque nosotros como consejo dijimos la vez pasada que el PADEM no cumplía con la expectativa, todo el mundo sabe que el PADEM se hizo entre cuatro paredes, también se sabe que un PADEM bien realizado se tenía que haber hecho con mucho tiempo y con la opinión de los mismos directores de los establecimientos educacionales. Explicarle un poquito a la gente, Anita, el PADEM, ¿en qué consiste? ¿Qué es? Con palabras muy sencillas y muy claras para nuestros televidentes. Bueno, es un proyecto educacional donde cada uno de los establecimientos educacionales basan en su documentación lo que requieren para el bienestar de su establecimiento educacional, ya sea escuela, colegio, la cantidad de dotación de personas que ellos requieren, cuáles son los materiales que más o menos ellos van a utilizar. ¿Es obligatorio hacer esos PADEM? El PADEM es una obligación. Antiguamente cuando nosotros tuvimos la dificultad con el PADEM que se aprobó en el 2014 para funcionamiento del 2015, las seremías no tenían ninguna atribución al respecto con los PADEM. Hoy en día, del 2016, sí, cualquier dificultad tienen un lineamiento que lo llevan desde la seremia. Entonces cambia un poco la figura. Ahora, ¿qué te quiero comentar con esto? De verdad que nosotros del día uno dijimos que no a la ATE. No solamente lo dijimos nosotros los concejales de la comuna, algunos de los concejales de la comuna, porque no todos estuvieron ahí con la misma predisposición. Y lo decía el Mercurio en ese entonces, lo decía la tercera, lo decía en las noticias a nivel nacional, porque es un gasto que realmente en estas comunas no se conlleva a ser un gasto tan enorme en consecuencia que siempre todos los PADEM anteriores se han hecho con la gente de educación del mismo DAE. Ahora, cuando esto se comentó, cuando nosotros dijimos, yo por ejemplo lo dije varias veces en los medios de comunicación, siento mucho que no hubo gente detrás de respaldar la labor de los concejales que habíamos votado en contra, porque hay una disposición de la gente que cambia a veces el plano de lo que uno puede realizar. Aquí uno no está en contra del alcalde, uno no está en contra de los procedimientos. Nosotros estamos no solamente para fiscalizar y dentro de la fiscalización también es cuidar nuestro dinero. Por lo tanto, nosotros hicimos todas las consultas, no solamente a la Ceremi, que nos responde que ellos no tienen mayoría de atribuciones, sino también a la Contraloría, y la Contraloría también interviene y también se mandó a la Superintendencia de Educación. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros los concejales. Y sabe que siento mucho lo que pasa, pero también en parte quiero que ustedes entiendan que lo que se dijo el día uno es lo que iba a ocurrir, porque hoy día que tengamos estos números tan desastrosos que al final de cuentas es penoso porque los niños igual se esfuerzan. Yo aquí tengo que decir abiertamente, los directores realmente hacen una tarea titánica. Muchos de ellos, en más de una oportunidad, piden sus materiales que muchas veces no son enviados con la rigurosidad o con el tiempo que ellos requieren. Entonces, por lo tanto, yo pienso que aquí uno tiene que hacer un mea culpa, uno tiene que sabemos que los procedimientos para mandar los materiales engorrosos, que se demoran por tales o cuales situaciones, pero entonces busquemos alguna estrategia que nos ayude a salir más rápido de estas cosas que en vez de aumentar el aprendizaje de nuestros niños, dificultan. Yo creo que por ahí va el tema. Yo agradecerle a los directores de cada uno de los establecimientos, igual que a los profesores, porque de verdad que si bien es cierto, uno dice, esto son responsabilidades compartidas, claro, pero son responsabilidades compartidas nosotros como autoridad, versus el jefe del departamento del DAEM. Entonces, yo creo que aquí cada uno tiene que asumir el rol para lo que uno está contratado dentro de su trabajo. Anita, pero en general la comunidad estaba bastante molesta con estos resultados, bastante molesta en este caso con quien encabeza un poco el proyecto educativo de la comuna y es así como incluso hasta manifestaciones se sostuvo, sean buenas, malas, masivas, pero hay un malestar de la comunidad frente al tema educativo tras estos resultados. Bueno, yo creo que aquí... Concejal, ¿qué es lo que ustedes opinan? Porque no vimos, y te lo digo sinceramente y lo decía antes de salir al aire, no vimos a ningún concejal quizás alzando la voz en ese minuto a través de la prensa. Bueno, ustedes tienen que pensar que la prensa a nosotros tampoco nos entrevista en forma constante. O sea, si tú, yo, si no fuera al programa de la Radio Santa Cruz, que lo pago, a mí ninguno de otros lugares de prensa me ha llamado, a excepción de ustedes, para consultarme. La vez anterior, cuando yo hice todos los reclamos y respondí cada vez que me invitaron a algún programa con respecto al PADEN, yo participé. Hoy en día nadie se acercó desgraciadamente ese día que estuvo la manifestación. Yo tampoco estaba en Santa Cruz, estuvo lloviendo. Cuando yo llegué no había nadie tampoco en la plaza. Pero yo creo que esto es... A ver, ¿cómo explicártelo? Yo creo que el resultado del SIMSE es como la guinda a la torta. Yo creo que esto, desgraciadamente para los colegios de nuestra comuna, es triste. Los directores y los profesores también se sienten como medios desmotivados por este resultado. Pero yo quiero decir que aquí es consecuencia, según mi opinión muy personal, que es consecuencia de una seguidilla de errores que se han ido cometiendo en estos últimos años, en esta administración, y que por lo tanto hoy día gatilló en esto que nosotros nos están midiendo. Ahora, el SIMSE es una dificultad que no es menor, pero si lo analizamos también con la PSU, también estamos bajo en comparación a años anteriores. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Yo sé que en el área educativa, Anita, tú estás trabajando y te has ido asesorando también por diferentes profesionales y especialistas. Y creo que eso es muy bueno, porque un concejal no tiene por qué saber todo lo que pasa. Uno nunca termina de aprender y por lo tanto recibir también asesoría para poder involucrarse más en los temas es clave. En el área educativa, ¿qué es lo que nos hace falta como comuna? ¿Qué es lo que se podría cambiar? ¿Tienes tú ya claridad un poco en aquello? Mira, la verdad que yo creo que las cosas se tienen que hacer en forma paulatina. También tenemos que ver que esto en algún minuto dado se va a empezar a desmunicipalizar en forma... va a ser en forma paulatina. ¿Y estás de acuerdo tú con eso? Yo estoy sumamente de acuerdo porque considero que pastelero a tus pasteles. Yo siempre he pensado que el Ministerio de Educación es el que tiene que llevar la educación, tiene que apoyar a los profesores, darle las herramientas para que salgan adelante y también, por qué no decirlo, a los profesores les hace falta capacitación y tienen que tener capacitaciones y tenemos que estar creciendo en el día a día. Lo que se hacía hace cuatro años, cinco años atrás, no es la realidad que tenemos hoy día en nuestros jóvenes. Las necesidades que habían antes no son las mismas necesidades que los jóvenes requieren hoy día. La tecnología es un tremendo avance. Yo creo que aquí hay que hacer un lineamiento. Yo creo que aquí el jefe del DAEN dentro del programa de las responsabilidades que ellos tienen cuando asumen como jefe las tienen que realmente cumplir. Hay también tal instancia que la única persona que tiene la facultad para decir si está bien o está mal o despedir al jefe del DAEN desgraciadamente pasa por el alcalde, no pasa por nosotros los concejales. Pero de todas maneras quiero decir que cuando uno presenta un programa de trabajo no podemos excusarnos siempre en cosas tan simples como por decir esto no se cumplió porque nosotros estábamos en paro. Yo encuentro que esos no son argumentos. ¿Tú crees que no son argumentos? No son argumentos porque si fuese por eso, ¿qué pasaría a nivel de todo Chile? O sea, si fuese ese el argumento real que gatilla en la comuna de Santa Cruz, yo digo por qué ese argumento no gatilló en la comuna de Chépica, por decir. Anita, ¿y tú estarías de acuerdo, por ejemplo, con una medida tan drástica como sería remover al jefe del DAEN? Sí, yo creo que sí. Yo no tengo ninguna dificultad en decirlo porque de verdad que esto son consecuencias de un sinfín de cosas. Mira, con los tratamientos de plantas de agua servía tenemos varias multas sanitarias, eso no es menor. Entonces, ya, lo que resulta hoy día del CIMSE ya va en contra. Si vemos lo que es de las multas sanitarias, va en contra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que a él le ha faltado hacer gestión. Yo creo que a nuestro jefe del DAEN le ha faltado hacer gestión. Motivos por los cuales no lo ha realizado él, yo creo que la única persona que lo puede responder es él. Ahora, en mi opinión muy personal y quiero que así le entiendan. O sea, yo de verdad que soy crítica en la situación porque no podemos estigmatizar a nuestros colegios. No podemos estar jugando con que este colegio parece que este año fue mejor que el anterior. No se trata de una competencia. Se trata de que nosotros los adultos reconozcamos nuestra falencia, pero esto no pasa por los niños. Yo entiendo que los padres apoderados muchas veces no participan en las reuniones. Que les pido encarecidamente que participen porque en realidad lo que a usted no le parece bien hoy día lo haga saber al interior de su establecimiento. Si ustedes tienen idea, basenlas en los consejos de su curso. Expliquen qué les gustaría más. Sean más participativos. Es muy importante la participación de los papás. Que sean participativos los papás porque de verdad que nosotros no estamos en condiciones de saber las inquietudes que tiene cada uno de los padres en diferentes colegios. Pero lo que a sí a mí no me parece es que nosotros estigmaticemos nuestros establecimientos educacionales. Que eso conlleva también denigrar un poco la labor del profesor y de su director. En consecuencia que aquí yo no veo que sea ahí la polémica. Si bien es cierto, nosotros tuvimos una reunión con los jefes del DAEM y algunos colegios sí se están colocando las pilas y están haciendo actividades para mejorar para el próximo año. Yo también pienso que ahí todas esas mejoras se tienen que ir haciendo con un avance significativo y con tiempo. Nosotros tenemos que anticiparnos a los hechos. A lo que sucede. Nosotros no podemos estar tan en el letargo de ver qué soluciones vamos a dar si esto nos sale mal. Nosotros tenemos que estar sin ese letargo. Tener un poco de trabajo proactivo. Anita, vamos a hacer una pausa muy cortita. Es hora de saludar a nuestros auspiciadores. Muy cortita, se los prometo. Y ya estamos de regreso junto a Anita Cardoche conversando de temas de la actualidad. Nuestra concejala de la comuna, Anita, está hoy junto a nosotros en lo que es Perfiles Ciudadanos. Supermercados de la fama. Para estos meses de invierno, un auto mensual de regalo para sus clientes. Todas las boletas participan. Entre más compres, más posibilidades de ganar. Además de ofertas sobre productos de calidad y marcas conocidas. Leche condensada Nestlé 397 gramos, 699 pesos. Cereal Chocapin Nestlé 250 gramos, 998 pesos. Sopas y cremas Maggi variedades a solo 3 por 1.000 pesos. Nescafé Tradición 170 gramos en tarro, 2.998 pesos. Leche entera Nido 1.600 gramos en tarro, 6.998 pesos. Además, un sinnúmero de ofertas en cada uno de nuestros locales. Supermercados de la fama. Le conviene en Santa Cruz, San Vicente, Curicó, Constitución y Talcahuano. Ofertas validas hasta el 14 de mayo del 2016 o hasta agotar stock. Sorteo auto, 0 kilómetro, válido solo para supermercados de la fama Santa Cruz. El más completo stock de productos para tus animales y mascotas lo podrás encontrar en Veterinaria Carranza. Productos veterinarios para todos tus animales. Atendido por profesionales en constante perfeccionamiento. Servicio clínico. Líderes en tecnología de la zona. Cirugía especializada. Peluquería canina profesional. Clínica veterinaria Carranza. Más de 50 años al servicio de sus animales. Rafael Casanova, 235, local A, en Santa Cruz. Ven a conocer nuestro nuevo servicio automotriz en Santa Cruz. Cambio a aceite, balanceo, alineación, escáner, análisis de gases, neumáticos, baterías, mecánica en general. Porque somos un nuevo concepto para el cuidado de su vehículo. Encuéntranos en Avenida Errazuriz 971, a un costado del Hospital de Santa Cruz. Lo esperamos con una cálida y grata atención, junto con los mejores precios de la zona. Conózcanos, cotice y compare. Grupo de Empresas Green Garden, creciendo para usted. Restaurante Mallorca, un lugar ideal para disfrutar de exquisitos almuerzos. Cada día te ofrece diversas alternativas en colaciones. A muy buen precio, puedes disfrutar de ensaladas, plato de fondo, jugo y postre. Un lugar agradable, a una cuadra de la Plaza de Armas de Santa Cruz. Restaurante Mallorca, Díaz Pesuaín 141, Fono 82, 3827. Estamos hoy en Perfiles Ciudadanos junto a Anita Cardoche, concejala de la comuna de Santa Cruz. Estábamos muy entretenidos en el primer bloque, escuchando solamente lo que eran, y en gran parte, lo que eran los temas de educación, que es una de las comisiones, Ani, donde tú participas. Pero yo creo que lo que toda la gente también quiere escuchar, quiere ver a través de este programa, tiene relación al futuro político de la concejala Anita Cardoche. En su minuto se habló, incluso vimos más de algún medio de comunicación, revista, diario electrónico, lo vimos donde Anita Cardoche aparecía como precandidata alcalde por la comuna de Santa Cruz. ¿Qué pasó, Anita, al respecto? ¿De qué parte nos perdimos de la historia, te digo, la prensa santacruzana? Porque mientras todos la estábamos ya casi anunciando en todos los medios de comunicación como precandidata a alcaldesa, aparece que el apoyo de la alianza, en este caso, es para el actual alcalde, don William Arevalo. Bueno, la verdad que yo no encuentro un chiste lo que ocurre, pero es lo que está pasando a nivel nacional, con todas las tendencias políticas que hoy día tienen un precandidato y al otro día ya no existe el precandidato. Pero más que nada yo contarle a la gente de la comuna de Santa Cruz para que a ustedes les quede claro. Esto nació de una reunión que tuvimos nosotros en Pichilemu. Esto nació, dice usted, de la idea de ser precandidata. De la idea de precandidata. Bueno, yo pedí el año pasado, en una reunión que hubo en el encuentro de alcaldes y concejales en el Muro, en el sector de Pichilemu, estaba la gente de la alianza, o sea, UDI y RN, y yo solicité que lo más lógico es que se tuviesen que ver primaria, cosa que nosotros nunca la habíamos hecho y que yo consideraba que era una instancia para tener más opciones con respecto a la alcaldía. Bueno, en ese minuto sí se dio la opción. Lo conversamos en más de una oportunidad con el diputado Ramón Barro. Y, de hecho, estábamos hasta enero de este año, estaba todo bien. Febrero, estábamos bien. De hecho, yo igual estaba trabajando desde octubre del año pasado con un matrimonio de arquitecto donde estábamos proyectando la comuna, haciendo un trabajo muy lindo. Es bueno que igual lo que aprendí de ello y aprendí en ese contexto me sirve muchísimo. Y en la parte educacional también estaba trabajando con una persona de la Universidad de Chile y que también me ha servido mucho. Y eso me ha hecho crecer como persona, además. Pero igual, te digo, yo me enteré, yo hice todo el proceso. De hecho, yo me inscribí en primaria, o sea, yo llené mi formulario. O sea, tú llenaste toda la documentación. Sí, todo. Tal cual como todos debían hacerlo. Como todo el mundo lo hizo. Y bueno, después me dicen que Chile Vamos no había clasificado. Y la verdad es que no es Chile Vamos. El problema es que aquí en Santa Cruz no se inscribieron primarias. Y no se inscribieron primarias porque determinaron darle el apoyo al actual alcalde. Entonces... Y eso, cuando dice, son los partidos, son los niveles centrales, por ejemplo. Claro, son los niveles centrales. ¿Se determina, se toma esta decisión? Oye, porque al final igual estaba aquí el PRI, estaba Evópolis, estaba RN, estaba la UDI. Y ellos tomaron ese acuerdo. Ahora, yo quiero comentarle a todo el mundo que yo sabía que si iba a primaria y que si no sacaba un 40% de la votación del alcalde, yo tampoco podría ir a aconsejar. Y así todo me arriesgaba porque considero que uno siempre tiene que tener otra mirada cuando es para el futuro de una comuna, porque este no es un proyecto personal, es un proyecto comuna. Y si esto no se dio hoy día, la verdad es que a mí no me han hecho ningún daño porque todo lo que yo he invertido me ha servido para ser mejor persona y para poder canalizar mejor lo que se puede hacer en el día a día. Pero entonces, Anita, definitivamente la decisión no pasó por ti. No pasó porque Anita Cardoche decidiera, o bajara los brazos y dijera, no, en esta oportunidad continúo como candidata a aconsejala, perdón, y bajamos esta idea. No pasó por ti, eso es bueno ir esclareciendo los temas porque muchas veces las comunidades tienen opinión y no están bien informadas. Bueno, les quiero aclarar que de verdad que no he negociado con nadie, que fue una determinación que se me informó al interior de mi partido y que yo hice todo el proceso para ir a una primaria. Y si hubiese perdido las primarias y no hubiese podido ir de concejal, igual habría sido una etapa de mi vida que yo tenía que medir y que tenía que evaluar. Así que por lo tanto, en este minuto voy, hasta hoy día, voy para concejal. Y la idea de toda la inversión, porque detrás de querer ser algo, hay que invertir. Y dentro de esa inversión yo invertí en estudiar y analizar algunos puntos que a mí me tenían un poco preocupada, como era la educación y el desarrollo de la comuna, en base a lo que tenemos de acuerdo al plano regulador. Anita, y estamos hoy en día, y hablando de forma muy sincera para nuestros televidentes, y yo sé que la gente te conoce muchísimo, tu forma de actuar, eres santacruzana, por lo tanto tienes un contacto muy, muy cercano con toda nuestra gente. Anita, ¿estamos en condiciones hoy, después de todas estas cosas, después de todo lo que ha pasado con esta administración, de cuadrarnos por quién es el candidato de la alianza y por qué William Arevalo es el candidato? ¿Nos vamos a cuadrar en esta campaña o va a ser complicado un poco poder trabajar en conjunto? La verdad que yo con el actual alcalde nunca hemos sido amigos, y yo no sé cómo él va a querer llevar la campaña, yo no he conversado nunca este tema con él, no lo conversé antes, no lo he conversado hoy día. Yo no sé cómo se van a dar las cosas, yo la verdad que voy de concejal, voy a hacer todo lo posible por seguir siendo lo más transparente posible. Yo sé que a mucha gente no le gusta que uno diga las cosas desde el punto de vista como uno las ve, pero esto te da, con los años te va dando la razón de que cuando uno hace alguna, no acusación, sino cuando hace uno un mea culpa como concejal, y reconoce que en tal administración, ya sea la anterior, las anteriores o esta, ha habido algo malo y lo ha comentado, bueno, la experiencia te demuestra que después la misma gente, que en algún minuto dado no consideró, cuando ve resultado, opina. Anita, pero va a costar, me imagino, un poco poder, como te digo yo, cuadrarse a esta campaña que va a tener el alcalde, porque tú has sido una de las concejales bien críticas de lo que ha sido esta gestión. Es que lo que pasa es que yo no estoy, o sea, yo tengo que hacer mi trabajo y mi trabajo como concejal es fiscalizar. Ahora, si no tienen una capacidad y una mirada amplia de darse cuenta cuando se comete un error y tampoco tienen la voluntad de reconocer o tampoco la gente lo toma como algo personal, yo ante eso no puedo luchar. Yo creo que aquí las personas tienen que tener una mirada futurista, una mirada amplia y una mirada crítica. Y cuando nosotros nos criticamos nosotros mismos, yo como Ana Cardoche más de alguna vez me he criticado, pues más de alguna vez he pensado si esto está bien hecho, está mal hecho y también he tenido un poco de, muchas veces he dicho, oye, pero para qué tiráis esto si al final de cuentas no ha llegado el resultado esperado. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la ciudadanía tiene que estar informada y nosotros tenemos que tener la capacidad de decir cometimos tal o cual error. Anita, ¿y qué crees tú que le ha faltado al actual Consejo Municipal? Porque tú ya, tal como decías, tercer periodo, por lo tanto, es como un buen tiempo para hacer evaluación. Has estado en, ¿con cuántos alcaldes? Serían tres. Tres. Con la señora Lidia, con Héctor Valenzuela y ahora con don William Arevalo. Has estado con tres alcaldes que han pasado por nuestra comuna. ¿Qué crees que le ha faltado a este Consejo Municipal, al que está trabajando en este periodo? Yo creo que a nosotros nos ha faltado unión. Yo creo que aquí el problema más grande es que igual quedamos un poco heridos. ¿Por qué no decirlo? Nosotros apenas entramos con esta nueva administración, lo único que se dijo era que nosotros como concejales habíamos actuado mal, que hoy se habló muchas cosas, ya sea de las áreas verdes, se hablaron muchas cosas de la problemática de la basura, y se nos desprestigió y demuestra un botón porque todavía andamos en YouTube cuando se nos acusaba de un sinfín de situaciones. Y yo creo que esa no fue la mejor determinación. Yo creo que la determinación era haberla conversado con nosotros los concejales antiguos y habernos pedido nuestra opinión. Y así haber consensuado en el contexto de lo que se dijese, que era lo mismo, que se podía decir lo mismo, pero decir de otra forma. No es lo mismo decir que los concejales actuaron de mala fe, a decir por qué actuaron así los concejales, por qué se ocuparon tales o cuales instancias. Porque cosas que se reclamaban del periodo anterior que se hacían, hoy día también se han hecho. ¿Y por qué se han hecho? Porque resulta que la administración pública funciona en ese contexto. O sea, aquí no es lo mismo el área privada que el área municipal. Muchas veces nosotros podemos presentar un proyecto, el proyecto lo podemos presentar por tal o cual cantidad de dinero, pero el proceso es tan largo que después a lo mejor vamos a tener que hacer una rectificación a ese proyecto y aumentar a lo mejor el aporte de la municipalidad. Pero eso no es hacerlo de mala fe, eso es hacerlo de acuerdo a lo que está ocurriendo en el minuto y lo que se requiere en el minuto. A la realidad. Entonces, a la realidad. Yo creo que en ese faltó un poco, ahí faltó un poco de manejo. Yo creo que fue muy impetuosa la situación. La información salieron a 400 medios de comunicación. A Dios, gracias. No era así. Pero igual, porque tú tienes la capacidad de no dar el nombre de los concejales o de los alcaldes anteriores, si no es así. Entonces, yo creo que eso gatilló un poco, en lo mío, en lo personal. Y después, bueno, cada vez que uno ha dado opiniones al interior, se han tomado como que hemos sido exagerados, se ha tomado como que no es la realidad. Y la verdad que, bueno, el tiempo nos ha ido dando la razón. Nosotros aquí somos parte de la administración. Por lo tanto, si somos críticos en la parte administrativa es porque nosotros somos parte de la administración. Si la administración no pasa solamente por el alcalde, en conjunto con el consejo. Pero en algunas cosas hemos tenido realmente nosotros una participación. Y en otras cosas, determinación directa del alcalde. Anita, antes de despedirnos, ¿qué te motiva hoy en día? Porque sabemos que han habido situaciones donde no lo han pasado bien los concejales en este periodo. ¿Qué te sigue motivando a ser nuevamente candidata a concejal y seguir trabajando por nuestra Comunidad de Santa Cruz? ¿Cuál es tu principal motivación? Bueno, a mí... ¿Quizás ser sí o sí candidata a alcaldesa a la Alianza para el próximo periodo? Mira, la verdad que no tengo en mi proyecto... Estoy trabajando por el periodo que se viene. No estoy pensando en un periodo más adelante. Porque de verdad que yo pienso que también nosotros tenemos que dar el espacio a la gente, a los jóvenes. Que se vayan proyectando y ojalá tengamos un buen candidato para las próximas elecciones de nuestra línea política y que sea joven y que tenga otra visión totalmente diferente. Y por qué no decirlo. A mí lo que me motiva es que a mí siempre me ha gustado el servicio público. Yo llevo 19 años en el servicio público. Estoy funcionaria municipal y como concejal 12 años. Y a mí me gusta muchísimo lo que yo hago. Así que si se puede dar que en este nuevo periodo resulten bien las cosas y que podamos complementarnos, a mí lo único que me interesa es el bienestar de la gente de mi comuna. Que yo pueda salir a la calle y ver que la gente está grata. Sentir que nosotros, como en la parte educacional, vamos a ir creciendo. Que vamos a ser capaces de decir, sabes que cometimos este error y vamos a subsanarlo. Ayúdennos a subsanarlo. No que cuando damos una opinión se vea como que somos enemigos. Porque no somos enemigos. La idea es que la opinión de nosotros también tenga, por algo somos un ente colegiado. La opinión de los concejales vaya de la mano con la opinión del alcalde. Ahora, nosotros en esta administración, a pesar de que hemos tenido muchas dificultades, nosotros tenemos todos los acuerdos de toda la gestión que nos ha pedido el alcalde que sea beneficio de la comuna, ya sea en proyecto o en actividades, le hemos aprobado que sí. Así que, por lo tanto, nosotros nunca hemos hecho algo que entorpezca la labor y el interés superior de la comuna. Pero, obviamente, que cuando hay algo así como lo que no ha ocurrido en educación o cuando vemos que hay algo que no corresponde, lo tenemos que hacer saber no solamente al interior del consejo, sino también hacérselo saber a la ciudadanía. Porque eso es lo que ustedes son lo que requieren hoy en día. Yo creo que ser transparente no nos dé avergonzar. El ser directo tampoco nos dé avergonzar. Yo creo que la comunidad agradece en general. Anita, se nos pasó rapidísimo el programa. Te agradezco muchísimo el estar bastante heladito hoy acá en la comuna. Así que, bueno, le enviamos un fuerte abrazo a toda la gente que ha estado en nuestra sintonía, que semana a semana nos acompaña, que ve las entrevistas que tenemos a través de nuestro canal. Así que, muchas gracias, mucho éxito, que le vaya muy bien. Y me imagino que ya en un tiempo más le estaremos acá entrevistando como candidata nuevamente a concejala y manifestando un poquito los proyectos y todo en qué se va a encauzar su campaña. Así que, muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra, y a todas las personas que nos están viendo. Agradecer también la gentileza y el tiempo que dedican a escucharnos a cada uno de nosotros. Bueno, este fue un nuevo capítulo de Perfiles Ciudadanos junto a la concejala de Santa Cruz, Anita Cardoche Parodi. Y eso fue todo por hoy. A Alejandra Sánchez nos invita a reencontrarnos, a conversar en una próxima edición de Perfiles Ciudadanos. Perfiles Ciudadanos.